¡Hola! Y yo soy Jorge García, ya nos deben de conocer, esperemos También hoy nos acompaña como en todos los saldos de Couch Party El buen amigo Chapoy Conocido como Chapoy Hola amigos, ¿cómo están? Aquí acompañando a estas populares personalidades de... De la farándula De la farándula Del medio Del medio, sí Y también pues aquí está Gary Buenas tardes, noches, días, lo que sea Donde se encuentren en Chichicapan Seguro ese día En Chichicapan Boy Chichicapan Boy Pero, bueno, pues hoy vamos a... Recuerden que el show pasado El número 11, según lo denominamos en él Lo contábamos como si fuese un show Pero... Pero, después de platicar el día de hoy Nos dimos cuenta de que lo mejor y más factible Es como diversificar el canal en subcanales, ¿no? Así es Entonces, esta pequeña dinámica que hemos estado haciendo Entre todos los amiguitos La cual es jugar más o menos cuatro personas en el sillón Todos los sábados divertirnos Echar nuestro cotorreo Lo hemos pasado para esta pequeña subsección Conocida como Saturday Couch Party, ¿no? Así Cuéntanos un poquito más, Juan Mientras comenzamos aquí A ver... El primero de los Night Stream Se llama el otro subcanal En el cual son como pequeños streamings de 20 o 25 minutos Y de esa manera, si la gente que ande por aquí Pues va a poder... Si usted quiere invertir dos horas o tres Pues echa el show full TV, ¿no? El show de mesa Sí Si usted quiere nada más invertir 15 o 20... El que todos conocen y aman El que todos conocemos y amamos Si solo quieren invertir 15 o 20 minutos Pues echan algún otro de nuestros subcanales Así es Pronto también va a haber gameplays de League of Legends Eso ya se los vamos ahorita spoilereando Aquí el compañero Eli Alias Chapoy Va a encargarse de él Tiene nombre intentativo la... La... Este... El subcanal, ¿eh? Chapoy A ver, ¿cómo se va a llamar? Miren Eh... Estaba pensando algo de... Relacionado con los personajes Me gusta en este caso Trondol El troll Tiene una personalidad así medio loca Medio hija de puta, ¿no? Medio indio, ¿no? Es un tipo... Es un troll Un troll con un bastón en la mano O sea, con un... Un garrote Un garrote Entonces queríamos llamarlo así como... No sé Algo como... Esta noche me siento codicioso Algo por el... Probablemente ese sea el hashtag que utilizaremos para ver su suscripción Obviamente también aquí el compañero Juan va a hacer sus gameplays También es... Él es ya oro Platino No, voy a hacer mi camino al oro Camino al oro Tal vez mi camino al platino De hecho va a ser como... Va a ser como... En dos secciones La pro que va a ser de Juan acá con... Con este... Jugadas locas de alto nivel Y la mía que va a ser de un pequeño... La manquita Un pequeño troll manquito En busca de amigos Ándale En busca de amigos En busca de amigos Pásica de amigos Y eso va a ser como la firma de... De todos sus transmisiones, ¿no? Ándale Hola, busco amigos Hola, amiguitos Quíranme Soy manco Vengo del Perú Creo que está fuerte, ¿no? No, porque ese es su gag Ahorita ya se hace el joven, el suave Pero no, cabrón Siempre que entramos a una partida El cabrón juega con su nacionalidad Sí Y trata de trolear a través de eso Pero bueno Hoy el videojuego que vamos a estar disfrutando, jóvenes Es este hermoso juego que se llama Nidhog Yo ya tiene unos un año o más Dos años tal vez que lo compré y lo he jugado Pero... Ardillas Creo que sí son ardillitas Mierda Pero no habíamos tenido la facilidad de jugar No había conseguido suficientes amigos para jugarlo Solo se necesita uno Solo se necesita uno No los había conseguido No, pero ahorita vamos a empezar Vamos a hacer una partida de prueba Este... Juan contra mí ¿Qué les parece? Para que más o menos vayan viendo de qué trata Aquí los ególatras nos van a jugar ellos dos Y nosotros nos hacen un lado como perdillos Ustedes solamente van a ver No, ahorita vamos a hacer... Vienen a ver Miren, básicamente se trata de que somos dos champs Dos champs Champs Yo soy el amarillito ¡Ay! Ese que murió Y Juan es el color naranjita Entonces el chiste de aquí es Tienes que... Tienes que despedorrar de alguna manera a tu otro adversario O correr lo más que puedas Hacia la siguiente pantalla Para ganar Y tú obviamente también tienes que defender tu lado ¿No? Por ejemplo, miren ahí el compañero Juan ya se está pelando ¡Hijo de puta! ¡Hombre muchacho! ¡Ay! Entonces aquí el chiste es tratar de... ¡Cabroncito! De reventarlo y pelársele amigo No queda de más ¿Y por qué? Porque yo llego primero a la pantalla Si yo llego a la pantalla y tú no me haces nada Me la da como buena ¡Órale! ¡Jovencillo! A ver... ¡Hijo de puta! ¿No esperabas eso? ¡Pantalla final amigos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me lo hice dos veces! ¡Hijo de la ch... ¡No amigo! ¡No me hagas esto amigo! ¡De alguna manera le pegué puño descalzo! ¡Descalzo! ¡No mamen! ¡Cayó de putas nalgas en la pinche espada! ¡Ay! 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 ¡Mueve! ¡Sí! ¡La cagué! ¡Ay! ¡Ay! ¡¿Por qué se le dieron a él?! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay amiguito! ¿Ven cómo? No es tan sencillo como pareciera ¿verdad? ¡Ay! A ver compañero ¡Compañero chapoyas! ¡Nos unen a continuación! Pues aquí básicamente estoy viendo una pelea muy cerrada Donde no estoy entendiendo que está pasando Sin embargo quiero pensar que ese pequeño que va corriendo va a ganar ¿Sí? Efectivamente ¡Corre Naranjita! ¡Corre! ¡Cingados! ¡No! ¡Órale ya basta! ¡Basta de tus majaderías! Adiós amiguito ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ah! ¡Cuchido! ¡Oye! ¡Ese fue un bug! ¿Sí? ¿Por qué lo aventaste? No fue a propósito Ahorita vas a salir con la clásica No, yo no quería que pasara eso Perdí porque yo no quería que pasara eso Mira y lo dejé hasta re... ¡Recurgitando! No, se acabó ¡Ay! ¡Casi me voy! ¡Se acabó amigo! ¡Ay amigo! ¡Ay amigo! Tienes que se me pueden darse cuenta aquí Lo lograste ¡Grabador! ¡Lléguete como una madre! ¿Cómo ves? ¿Divertidito? Está divertido, está gracioso Es algo entretenido Ahora vamos a hacer el mini torneito ¿Es Shuffle TV? ¿Qué les parece? Es juego de espadas Espadudos ¿Qué les parece? ¿Empezamos el torneito? A ver Nunca he jugado modo torneo Ah, hasta salen las eliminatorias ¿Listos? ¿Dos y tres quieres? ¿Tú y yo? ¿No se ponen con más controles? No, es que son de dos en dos Ya, pues, ¿quién quiera? ¿Quién quieres? ¿Quién es tú contra Chapoy? Dele, este... Dele, amigos, yo sigo ustedes Ok, ok Sí, a ver, ahorita va Gary contra Juan Dale, Juan, dale A ver Sin miedo, amiguito A ver, ¿cómo funciona? Pruébalo, pruébalo, Gary ¿Quién soy yo? Mira, tú eres la naranja, ¿no? ¿Sí eres la naranja? Sí, sí, sí Ok ¡Madres! ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que matarnos? Sí, tiene que matarse Eh, Juan es el verde Juan verde Y Gary es la naranja ¡Qué mierda! ¡Muere, Gary! ¡Muere! ¡Muerdoso! Dale, dale Con el verde Con el azul Lo empalas Con el azul Está chingando ¡Corre, chiquito! ¡Corre! ¡Corre más! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Muy tan mono! ¡Ay! ¡Ay! Corre hacia la derecha, Gary Cada vez De hecho, lo importante es correr No tanto matarlo O sea, mientras más rápido llegues Y también matarlo Puedes ahí seguir Puedes... ¡Ah, su mano! Ya le agarró el pedo, Juan Como podamos estar viendo aquí La señorita Gary va corriendo Con el palo en mano Y le aventaron un... ¡Ay! ¡Lo logré! La espada a toda cola A toda cola Puedes lanzar la espada Manteniendo hacia arriba Y apretando el de... El de piquete ¡No! El botón de piquete Como... ¡Madre! Como nos gusta denominarlo aquí ¡Corre! Se te fue como balón ¡Corre! ¡Aquí al final! ¡No! ¡Cayó! ¡Regresa, Gary! ¡Regresa! ¡Es tu oportunidad! ¡Ya lo logró! Gary va ganando Bueno, bueno Pero sí ya logró salir De la zona difícil Se colgó como gato, cabrón Como pudimos ver ¡Corre, Gary! ¡Corre! ¡Madre! ¡Ay! ¡Vergas! ¡Me mató otra vez! ¿Te empaló? ¡Mira como corre! ¡Pero míralo! ¡Mira! ¡No! ¡Puta! ¡Me mataron como animales! ¡Vergas! ¡Me mataron! ¡Vamos, Gary! ¡No lo dejes! ¡Se te fue! Y bueno, aquí... ¡Aaah! Como el vencedor de botones ¡Voy! Ahora vamos el jugador Pasó al tres Que es Juan Color verdecito Ahora vamos Yo soy el jugador cuatro Soy el color aqua Mientras que Chapoy Es el jugador amarillo ¡Va! Aquí esta pantalla Es como para que... Amigo Como las viejas maquinitas ¿Me dejas probar, amigo? ¡Probamos! 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 ¡Bueno! ¡Buena partida, Gary! ¿Qué puso pause? ¡Ve! ¡Lo pones con el... Con B lo pones, güey! Es una cosa que me... Me dolió Son esos tres botones X y Y Con el... ¡Un buen avento, Juan! ¡Malditas presionado hacia arriba! ¡Hacia arriba y aprietas! ¡Ajá! Y si se te cae el arma La puedes recoger, este... Bueno, ya estamos aquí A mano desnuda, amigo ¡Ya empecemos! ¡Ay! ¡Madre! ¡Le arrancó el corazón! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Puta Chapoy! ¡Pero cómo puedes... ¡Corre! ¡Tú eres como negro! ¡No! ¡Te has dicho que has... Tienes un pollo! ¡Sí! ¿Cabas tú una bicicleta? ¿Dónde está mi espada? Ah... ¿Vuelves a salir con ella? ¡Madre! ¡Se acabó la boca! ¡Eh! ¡Nada de pinche... ¡Nada de contemplaciones con este cochino! ¡Míralo! ¡Pero velo! ¡Velo! ¡Velo con...! ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! ¡Eso fue porque se embaló solito de nalgas! ¡Hijo de él! ¡Aaah! ¡Adiós, jóvenes! ¡No! ¡Diría Carlitos de aventuras en pañales! ¡Adiós, Nicanor! ¿No? ¡Ah, no! ¡Era Bad, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre como si te salgas en un baño! ¡Míralo! ¡Pero una Chapoy ni siquiera... ¡Ni habla, cabrón! ¡Sí! ¡Se pone en un plan energúmen, cabrón! ¡No! ¡Esa técnica! ¡No! ¡Esa técnica yo se la enseñé! ¡Sí! ¡Va de caerse, ¿no? ¡Sí! ¡Aventarse directito al... ¡Al hoyo! ¡Hay amigos, adiós! ¿Por qué? Porque es el primer... ¡Arriba te dice la preferencia! ¡No, sigue, sigue, todavía sigue! ¿Cuánto es la pantalla? Eh... Yo la quito, amigo, pues tú la pude... ¡Hijo de tu madre! ¡Todo fue una trampa! ¡Órale! ¡Madres! ¡Chamaco cocheo! ¡Mames, otra vez! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Madres, hueso! ¡Se supone que debía pasar! ¡No, nadie! Porque no hubo... No hubo penetración, ¿no? No hubo penetración. Bueno, aquí el ganador, pues viene siendo lo que viene siendo yo. Entonces, ahora viene el encuentro más pesado, que es el jugador 3 contra el jugador 4, el cual... Yo debería de ser el Aqua, pues te voy a cambiar el control para que la gente no se... ¡Ah, pues sí! Para que la gente no se... No se... No se espante. No piense que esto está arreglado, ¿no? Ajá, no piense que aquí hay mano negra. Yo soy el Aqua y Juan es el verde. ¡Hijo de su madre! Sí, ya sabía, siempre caes. ¡Nárrala, Chapoy! ¡Nárrala! ¡Ay! ¡No, se está escapando, amigo! No, amigo, tienes que practicar para cuando tengas tu... ¿Dónde estoy? Ahí estás. Tu propio... Tu propio subcanal de esta noche me siento codiciosa. Sí, tienes razón, amigo. ¡No, no, se acabó! ¡Ay, jóvenes! ¡Ay! ¡Se va, se va! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Majadero! Jóvenes, de aquí me condecoró como, pues, el más grande. Pues ya ganó todo, fue el control, fue el control, fue el control. Ya ganó el rey de reyes, el... El Ben Hurro. El Ben Hurro. Bueno, pues, aquí está, este, soy el ganador. Espero les haya gustado, nada, todavía no acaba otra, ¿no? No, le acabó, güey, ya. No seas cabrón. Ya tenemos sueño, güey. Amigo, ya. Por el día de hoy, amigo. No acabó, no acabó. No abusemos, ¿no? También los suscriptores quieren descansar, quieren dormir. Quieren ver un juego bonito. No, es cierto. No es divertido, amigo. Además, los suscriptores esperan toda una semana para esto, amigos. No, no les hagamos la majadería. Ay, amigo. Bueno, está bien, juguemos otra. Ya qué pedo, ¿no? Ya qué. Yo opino que ahora cambiemos para que se enfrenten los que no se enfrentaron en la primera. Así que, tan, Chapoy. Empieza el Chapoy, el torneo de las artes marciales, hasta con el pinche tamborcito de Goku. Yo pensé que eran Japón contra Rusia. Tom, 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 tom. Ok. Soy el verdecito. Tú eres el... ¿Cuál de los dos verdecitos, hijo? El que no es aqua. ¿Ya viste esto? Tú eres el verde pasto. Sí, es que hay como una pared invisible. Chapoy, tú eres el agua, Chapoy. Sí, espéjame, espéjame. ¡Madres! ¡Ah, se rodó! Amigos, se rodó. Ahí tienen que matar a alguien primero, eh. O sea, si no muere alguien... Hijo de tu... Si no hay penetración, no pasan. Diría Juan. Mira, pero mira esos madrazos que se meten. ¿Por qué me ganó? Porque... ¡Ah, hijo de la chingada! No me hiciste bien, amiguito. ¡Corre! ¡Ah! Todas espaldas, amigo. Te apuñaleó. Pero vaya que estos dos jóvenes gustan de jugar espadazos. Y luego se matan. ¡No, al final! Sí, es cierto, jóvenes, que ahorita les gusta jugar espadazos. Cuando acabe esta partida, pues van... Pues van a permitir que el macho que haya ganado mate al otro. ¿Qué hiciste? ¡Ay, amigo! ¡Entonces pánico! Es un puerco cochino. Sí, pánico. Eh, otra vez, ya que pedo. Este cabrón ya vi que hizo su majadería para no perder. Sí. Va de nuevo, a ver, va de nuevo. Ya que madres. Va. Soy naranjita ahora. Ok, Juan es el naranja, Chapoy es el verde. 3, 2, 1. ¡Ton, ton, 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 ton! ¡Ay, ay, ay! Pero vean, vean la delicadeza con la que bailan al muchacho. De hecho, hay una manera en la que puedes desarmar al otro cabrón, eh. Si haces de abajo hacia arriba y levantas tu... Ah, porque la espada la desarmas, cabrón. Lo desarmas, tal cual. ¿Al demonio, Chapoy? Sí, no, sí, ya se va. Amigo, se acabó. ¡Ay, ya vi tu patrón! Te la estabas... ¿Qué es este? ¡Ah! ¡Mira! Bien, bien encajado. ¡Ah! ¡No! ¿Puedes recoger el arma ahí, po, ven? ¡Ah! ¡Aquí es donde yo me largo! ¡Ah! ¡Corre, amigo! ¿Quién, yo? ¡Sí, puedes correr! ¿No, que tenía que morir? ¡No, solo la primerita pantalla! ¡Mira! ¿Ya viste que te puedes rodar como pinche cochinita? ¡Ay! ¡Ay, amigo! ¿Por qué? ¡No! Sí, jóvenes, así está la cuestión. ¡Ah! ¡Se salió perfecto! ¡No mames, amigo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah, no, sigo vivo! Sí, solo fue un madrazo. Ya te arrancó el corazón. ¿A mí? Sí, sí, sí. Pero vuelves a... ¡Ven! ¡Ah! ¡Ay, amigos! ¡No, no, no! ¡¿Qué?! ¿Qué fue eso?! Un empujón en falso y se manda al pit. ¡No, mam! ¡Te la hizo, amigos! ¡Te la hizo! ¡¿Qué?! ¡Y eso fue un suicidio! ¡Doble! ¡Ay, qué mamá! ¡Ay, amigos! ¡Pero hasta se traban en la pantalla! Eso me gusta, cuando están como empatados. Que los cabrones ya le agarraron el nivel al juego similar. ¡Ah, cabrón! Tres espadas botadas, amigos. ¡No! ¡Te culo! ¡Ah, pero no! ¡Qué malo! ¡Vaya, te lo adivino, güey! ¡Qué jaladas! Sí, y también te lo adivino era aquí. ¡No! No, jóvenes, esto está reñido. ¡Ah! ¡No, se mataron! ¡Hasta tembio, hasta tembio! ¡Hasta buguearon el juego los cabrones de Suski son tan similares que buguearon el planeta! ¡Ay, joder! ¡Madre! ¡No! ¡Fallé! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Le tengo como patada abajo! ¡La de Chulín! ¡No! ¡La del Ryu! ¡No! ¡Fallé dos veces, amigos! ¡Si falla una tercera! ¡Ahí, amigo, metes! ¡No! ¡Y fallaste la tercera! ¡No! ¡Estás vivo! ¡Lo mataste! ¡Mal! ¡Corre, amigo, corre! ¡Malvado Chapu! ¡Hasta guardan sus insultos! ¡Para no salir muertos de los cerdillos! ¡Es buena práctica, jóvenes! ¡Se lo recomendamos ampliamente cuando jueguen con sus amiguitos! ¡No! ¡No me agaché! ¡Ni dan sus palabras! ¡Porque luego terminan amistades así! ¡Sí! ¡Especial en el Smash! ¡Y en el pinche Mario Kart! ¡Mira esta madre! ¡Ya está todo embarrado de sangre en suelo! ¡Oh! ¡Yo lo hice también! ¡Yo también creí que... ¡Oye, eso! ¡Por rompa! ¡Eso es lo que dijo! ¡Lo hicimos al mismo tiempo! ¡Te había faltado otra, amigos! ¡Te había faltado otra! ¡No! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡Hijo de su madre! ¡No te deja, amigo! ¡No te deja! ¡No! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Go, go, go! Ahí está, chafón. Para cuando te lo preguntabas, la flechita te indica quién de los dos tiene como el poder porque fue el último que mató a otro. Entonces, ¿quién puede avanzar? O sea, ¿quién más bien quién está a la ofensiva y quién a la defensiva? ¡No! ¡Se acabó! ¡Se acabó, cabrón! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Este pinche duelo de Titanes! ¡Ah! ¡Fallé! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Ganador! ¡Juan! ¡Ah! ¿Vas contra Gary en semis? Ah, no, ya me tocó jugar con él. No, voy contra ti. ¡Ay, amiguitos! ¡No! Sí, porque somos el cuatro y el uno. Sí. ¡Y Gary, no! Tú eres bien pinche tramposo. Yo soy el color acuita. Desconectas el control. Lo pateo, a pesar de ser inalámbrico, de alguna manera lo desconectan, ¿no? Tú eres el amarillito, Gary. Yo soy el color, este, aqua. Voy, voy tranquilo, no vayan a decirle que no, puta abusivo. Mirad, hasta por el culo le ha dado... ¡Es tu esposa! Sí, pero hay que enseñarle la nada, respetar, ¿no? Ya se jugué. ¡Mira, mira! Vas al revés, Gary. Ah, puta mierda. Yo te espero, te espero, mira, para que veas. ¡Ah! Te encajaste tú sola. ¡Tú me encajaste! Yo no estoy así. ¿Seguimos jugando? La pura sangre. ¡Madres! Pincha apuñanada. ¡Verdas, mierda! Trota de brincar, Gary, de rodarte o... ¡Hijo de leche! También puedes aventar pataditas aéreas. ¡Ni madre, me voy! ¡Ah! ¡Ah, me lo esperaba! ¡Mira! ¡Mira nada más! ¡Mira ese combo! ¡Este wombo combo! ¡Ah, puta mierda! ¡Se acabó! ¡Hijo de leche! ¡Me estaba respirando! ¡Madres! ¡Vuela por siempre, güey, cuando la vienes! ¡Ese salió todo familiar, eh! ¡Otra vez, no! ¡Justo como en el force! ¡Ahí nos esperamos! ¡¿Qué?! ¡Ah, todo en una trampa! ¡Madres! ¡Directo! ¡Madres! ¡No te funcionó! ¡No te funcionó hacerte la uruga! ¡Esta vez! ¡Ja, ja, ja! ¡La técnica uruga! ¡Uruga cacaroto! ¡Ve, qué violento eres! ¡No, pues mira! ¡Vio lento! ¡Hasta regresa para que no digas! ¡Ves! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¡No sé! ¡Se quedó que estaba pasando! ¡No sé! ¡Como que hasta se buguea esta madre! ¡Ya, amigos! ¡No lo hagan larga para los espectadores! ¡No, no, no! ¡Nada de eso! ¡Se acabó! ¡Era para que no creyeran que soy un cabrón este cochino majadero! ¡Es un cochino majadero! ¡Se acabó! ¡Golpedor de mujeres! ¡No lo hagas, Gari, no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mira, hasta a mí mismo! ¿Te puedes matar tú sola? No, creo que no, güey. ¡Pero! ¡Qué madres! ¡La uruga! ¡Ah! ¡La técnica uruga falló! ¡No mames, se me va! ¡Ja, ja, ja! ¡Basta! ¡Puta mierda! ¡Perras majaderías, Gari! ¡Las más rudas, ¿no? ¡Después no! ¡Después no! ¡Ven! ¡No! ¡Pues si me matas, culo! ¡Pues te estoy esperando para que no digas! ¡Ah! ¡Eh! ¡Me he condecorado como el padre! ¡No! ¿Sería la final contra Juan? ¡Ah, cierto! ¿Con la vez? ¡Eso es daño! ¡Sí! ¡Porque él me ganó a mí! ¡No manches! ¡Pero es que qué podemos hacer! ¿Quieren que arreglemos esto y lo dejemos así? ¡No, no! ¡La fijación! ¡Es lo que están pidiendo! ¡Es lo que buscan! ¡No, amigos! ¡No! ¡Hay que forjarlos! ¡Ahorita nosotros les damos los tips máximos! ¡Siempre y cuando estén dispuestos a escucharlos! ¡Mira, puedes catear! ¡A ver! ¡Ah, sí, sí, es lo! ¡La oruga! ¡Ay! ¡Ah, pinche oruga, la mataste! ¡Yo soy el naranja, por cierto! ¡No! ¡Ya aquí no me voy a intentar el corazón, eh, Juan! ¡Yo una vez te digo! ¡Ay! Voy a destruir amistades, ¿no? Sí, aquí esto se acaba, Juan. La amistad tan hermosa se va a la fregada. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué? ¡Se acabó! ¡Pues me robé, amigo! ¡Que la ve a la oruga! ¡Que se la ve a la oruga! ¿Qué esperabas que sucediese? ¡Pateria final, jóvenes! ¡Oh, no! ¿Viste eso? ¿Viste cómo la detuve, amigo? No se pide nada, pero ¿viste? ¡No, pinche oruga! ¡Ay, amigos, se está recuperando! ¡Con una de carotos! ¡Se está recuperando, Juan! ¡No! ¡No! ¿Pero te sales, Juan? El verde, yo soy el naranja. ¡Verde! ¡Verde! ¡Es Juan verde! ¡No! A lo mejor que se pase, güey. Es más fácil esto. ¡No! ¡Hijo de la chingada! ¡Órale! ¡Ah, mierda! ¡No mames! ¿En qué momento llegamos otra vez al inicio, güey? ¿Y estas se acomodaron otra vez? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡No! ¡Ya estaba lejos! ¡No tocaste mi hitbox! ¡Aceptalo! Debo admitir lo que fue un bug. ¿Si quieres dejarme pasar? ¡Ah! ¡Ya sabías que estaba ahí! ¡Ven, Pogo! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Se abrió la puerta automático! ¡Tudo su jaja! ¡Adiós! ¡No, mijo! ¡No! ¡Hasta vamos a hacer una pelea épica para finalizar! ¡Aj! ¡Puño limpio! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Puta! ¡Amano desnuda! ¡Hasta le dices! ¡Vente, cabrón! ¡Vente! ¡Ay! ¡Sí se diga! ¡Sí, pero no vamos a desnuda! ¡No! 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 ¡No, por favor! ¡No te abogas! ¡Te pasó lo de al príncipe! ¡Oberín! ¡Es su madre! ¡Ay! ¡Ay, qué mamada! ¡Pérate! ¡Ahí! ¡Yo sé que hay más técnica ahí! ¡No! ¡No, amigo! ¡Otra vez no! ¡Mira! ¡Hasta desbloqueé algo! ¡Ay, amigo! ¡Creí que había... ¡Creí que había... ¡No! ¡No! ¡Pinches notificaciones! ¡Qué di onda! ¡Ay, amigo! ¡No! ¡No! Creo que sí te podrías matarte solo, güey ¡Chingados, amigo! ¡No mames! ¡Me la vas a dar! ¡Me vas a dar la pinche hueca! ¡Me la voy a dar entera! ¡No! ¡No, amigo! ¡No la del príncipe Oberín! Y la oruga funcionará ¡Ah! La clásica oruga que aprendí de Gary funcionará ¡Perdí que se abajo con un puño! ¡Hijo de la chingada! ¡Crees que le iba a arrancar la cabeza de a Blanca! ¡No! ¡Adiós! ¿Se flinqueó? Diría Gandalf El hechizo se acabó ¡Maldísimo! ¡No! Ya vi una cosa ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡No mames! ¡Crees que la llevaba yo! ¡Crees que yo llevaba la bolita! ¡No! ¡Directo a la oruga! ¡No mames! ¡Crees que yo cayó con las putas manos en espadas! ¡Qué casualidad, no! ¡Crees que yo sentado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El agua parece que... ¡Qué pedo! ¡Madame! ¡Los pedo son las... ¡¿Qué?! ¡Ay, amigos! ¡Que así está la situación aquí pesada! ¡Ruda! ¡Rudu! ¡Rudus! ¡Dale, güey! ¡Sí, cabrón! ¡Casi me rasura! ¡El rasurado! Dirían en One Piece ¡No mames! ¡No, amigo! ¡Cómo no, amigo! ¡No, amigo! ¡Eso no se hace! ¡Cómo no! ¡Mira! ¡Paso! ¡Ay! ¡Eso que estás pensando pasó! Como que la... La pelea... ¡No mames! Cuerpo a cuerpo las ganas, Juan. ¿Ya oíste? Según tú, está más mamado, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Sí, el cabrón se... ¡No! ¡Era imposible! Sí, estaba así, bien pinche atorado, amigo. ¡Ay, cabrón! ¿Qué? ¡Se encajó en el palo! ¡Ja, ja, ja! ¿Se empaló? ¿Tienes dos espadas? Recogí una que estaba por ahí tirada. Ven, acaba, solo. ¡Hasta hizo! ¡No, amigo! ¡Hijo de leche! Espera, amigo, no seas cabrón. ¡Adiós! ¡Chingados! ¡No! ¡Ah, casi te encajo ahí! ¡Cree que me he muerto! ¡No! ¡Ahí está, ahí está! ¡Puta batarang! ¡Ni me sigas, cabrón! ¡Ahí te lo digo, no! ¡Otra vez se bugueó, amigo! Esto se queda así como buguiento hasta que alguien muere. En este caso fui yo. ¡No mames, amigo! ¡Ya déjame llevarme la corona! ¡No, amigo! ¡Ya lo hiciste una vez! ¿Por qué salí del otro lado? No sé, pero deseo la corona, de nuevo. ¡No! Ya probé, ya probé el sabor de la victoria. ¡Sí me gustó! ¡Ay, cabrón! Estuviste en la cima de la montaña y te gustó. De día vivís, ¿no? ¡No mames! ¡Ah! ¡Se volvió a encajar en el palito! Bueno. Creo que a alguien le gusta el palito. A alguien le gusta encajarse en el palo. ¿Qué casualidad? No, amiguito, no lo hagas. ¡Ay! ¡No me mató! ¡Ay, como oruga! ¡Cabrón! ¡Vencedor la oruga! ¡Vencedor, curiosamente, la anfitrión! ¿Pues qué opinan, amigos? Está divertido, amigos. Como dirías, muchas horas, ¿no? Este, mi casa, mis reglas. Como media hora. Yo creo que suficiente para un pinche estesador de couch party, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, también. Porque podemos acompletar con el Shuffle TV. Va. Pues bueno, amiguitos. En este caso, como pueden darse cuenta, fui el campeón. ¡Soy superior! Soy el padre. Soy el padre de aquí. Al menos en Nidhaw. Ya vendrán, porque ¿sabes qué los espera también? ¿Qué? Los arcades, amigo. Y no sé si tú seas un Kina, pero viene el King of Fighters y Chapoy. Está cabrón ahí, amigo. Sí, amigo. Está cabrón. Más o menos. Y el otro... No, no, no seas humilde en estas ocasiones. No seas humilde, cabrón. Tú te criaste con Donutón. Algunos lo llaman tu segundo padre. No, amigo. No soy bueno en los arcades. ¿Arcades? No, no. Eso no es posible. Yo tampoco, amigo. Pero aquí el compañero de Chapoy nos va a dar una lección que vamos a aprender en el próximo episodio. A ver. Bueno, jóvenes. ¿Quieren algún comentario especial? ¿Quieren cerrar con una pelea viejas rencillas que hayan quedado? No, amigo. Yo siempre los he querido. Dato en el juego como fuera de. Entonces, pues... Creo que nunca jugaron, este... ¿Alguno de nosotros no jugó con alguien? No, todos jugamos con todos. Todos, contra todos, sí. Amigo, ¿quieres? ¿Quieres ya darle la última lección a Juan? En la... No, no, no. Me voy con mi derrota. Voy a practicar y regresaré con más fuerza que nunca. En cuanto a palabras, ya les llegó a este juego. Sí, miren, aquí había más pinches escenarios, los cuales jamás explotamos. Ya habrá... Ya habrá ocasiones. Pues se acabó. Somos manquitos. No nos dimos cuenta. Ni hablar, amigos. Pues, bueno, otra... Alguna otra recomendación que puedan dar. Pueden encontrar un juego de Nidhoggers. Esta es la versión de Steam. Está como en 20 pesos. Sí. Tal vez menos. Tal vez menos. Si se esperan a verano, probablemente lo consiguen como en 3 pesos. Probablemente Steam les pague por llevárselo. Pero bueno, pues muchas gracias. No, se ha pasado, güey. Sí, sí, se ha pasado. ¿Cierto es, no? ¿Cierto es? ¿Neta? Sí. Llegan a tener descuentos, este... Negativos, ¿no? Negativos, güey. Ya, no, no crees. Hay imágenes en internet que dicen, este... Precio del juego menos, no sé, 5 centavos, algo así. No chingues. Sí. Preguntan, tienen el menos 120%, ¿no? Anda. Llega a suceder, amigo. No sé cómo. No sé cómo, pero ha sucedido, ¿no? Pues, bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado de este, nuestro Saturday Couch Party. Gracias por vernos. Ya vamos a comenzar a moderar el contenido, las velocidades, todo, y esperemos disfruten la nueva modalidad. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Si les gustó este video, no olviden compartirlo con todos sus amiguitos de confianza. Suscribirse al canal de YouTube y darnos like en Facebook y un follow en Twitter. Y también en Instagram, quien Gary se encarga de subir cosas muy seguido. Sí. Esperamos les guste. Estamos echándole ganas, ¿no? Bastantes. Planeamos cosas bonitas. Esperemos sean de sobrado y si no creen que la intención de mostrarles cosas, pues no sé si de tan alta calidad, pero al menos graciosas y entretenidas. ¿Qué les parece si hacemos un retito de League of Legends? Ya que, ya que Chapoy le mota. Yo diría que sea un programa en especial como 50 minutos. Pero más bien es como que... No insultes a la... Más bien creo que la idea de jugar es como una dinámica de... De regalo o algo así. No, yo decía de... De tratar de llegar a alguna división en específico. ¡Males! Y darnos un tiempo, güey. Y ver qué tan lejos llegamos. Así como camino... El clásico, camino al oro. Ándale. Camino a la derrota. O sea que... O sea que quieres que en ese momento sea que... Choose your destiny. Ándale. Así es. Sí, como el Mortal Kombat, ¿no? Órale. ¿Qué te parece, amiguito, Chapoy? Buena idea, ¿eh? Buena idea, ¿eh? Para salir del... Amateurismo. Sí. Los invitamos también que nos comenten y nos digan cuánto tiempo creen que es necesario para... De hecho, todo sé. Al menos, Chapoy, ya somos bronce porque nunca hemos jugado... Un bronzoría. Ranked. Se han echado como tres. Ajá, han echado como tres o diez máximo. Entonces, los invitamos, jóvenes. Hagan sus apuestas y díganos. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que requerimos para pasar de bronce a plata? Podríamos, ¿sabes qué también, güey? Hacer el programa, güey, con... No sé. Camino al oro, güey. Y a la semana, dar los resultados, así de cuántas divisiones subieron o cuántas bajaron, güey. So, madre. Y ver, güey. Según tú, hacemos una página donde esté el contador en vivo con la cara de Chapoy. Anda. Se va volviendo feliz o triste de su rendimiento. Va saliendo el día. Como en Street Fighter, ¿no? Ándale, 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 todo bien madreado en vivo, todo sangriento y con el coche desinflado. Y del otro lado, bien joven el otro, ¿no? El que llegó. Pero bueno. Estaría bueno. Estaría bueno. Vamos a platicarlo bien para aterrizarlo. Igual, ¿por qué no, amiguito? Yo no me cierro. Yo no me cierro a LOL, ¿no? Anda. Si es LOL, ahí estaré. Pues bueno, jóvenes, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que lo hayan disfrutado. Recuerden, el juego se llama Nidhogg. Yo lo recomiendo ampliamente. Juan, ¿algún comentario sobre el juego? Está bastante divertido para jugar con sus amiguitos. Y ya. ¿Gari? Está bonito. A mí realmente se me hizo... Ay, ya. Veo. Poco. Humilde. Poco para mí. ¿Verdad? Poco para mí. Este tipo de juegos no me gustan porque Jorge siempre se trampa. ¿Por qué? ¿Pero cómo voy a hacer trampa? ¿Cómo le estoy streameando? Pero como verán, listo. Hace trampa y pues yo no puedo ganar. Hace trampa y me golpea. Me pega, ¿no? Mientras jugamos. Entonces no te gustó. Se te hizo muy humilde. Se me hizo muy humilde. A mí no me gustó. Pero si a ustedes les gusta... Es que el juego es como pura dinámica, ¿no? O sea, mandó a pegar los gráficos. Soy mala en la dinámica. Por eso quieres un juego. No me gustan los que soy mala. Yo lo veo como un típico juego multiplayer para estar con la bandita una tarde. También creo que tiene sus limitaciones. Creo que es un juego que da para, no sé, una o dos horas máximo. Y hasta ahí, ¿no? Ya no da para más. Pero cumple, cumple con el objetivo. Nada como Forzados. Sí, claro. Pero sin embargo, creo que por lo que cuesta y todo lo demás, creo que vale mucho la pena tenerlo. Perfecto, jóvenes. Aquí tienen las impresiones de todo el equipo. Y también, si tienen algún comentario o quieren que juguemos algún juego en especial, recomiéndenoslo. Y con gusto aquí lo probamos. Y hacemos nuestros gameplays también, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, jóvenes. Que tengan bonito día, ¿eh? Bye. Adiós. Adiós. Bye.